¿Qué vas a hacer? ¿Vas a llamar al presidente? Presidente. Llamale y preguntale si te deja comer más de un chocolate. Para mí es un chocolate solo que puedes comer, no dos. Pero bueno, el presidente decide, preguntale. ¿Está ahí el presidente? Presidente. 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 Hola, presidente. Hola. La escuela de chocolate de miligrías. Preguntale si puedes comer más de un chocolate o es un solo chocolate. El solo de chocolate no. Ah, ¿es un solo entonces? El solo de esta pastilla. ¿Una sola pastilla te dejó? Una sola de patatatapati. Es una pastilla por día, ¿viste? Si el presidente te autoriza, te damos otra. ¿Qué te dijo? Otra. Ok. Fruta. Chao, decíle. Chao, hasta luego. Hasta luego. Uy. Se cortó. ¿Qué pasó? ¿Está ahí todo el presidente? El Oma. ¿Hasta Oma ahora, la abuela? Mádenme un beso. Hola, presidente. No, otra vez el presidente. Mirá. Hola, presidente. ¿Qué te dijo? Más tapatillas. Ah, querés tomar otra pastilla más. Decirle que papá te dijo que es una por día nada más. Una por día. Chau. Chau. Chau, presidente. Chau, paciente. Chau, paciente. Chau, paciente. Chau, paciente. Chau.